Y pues antes de saber algo, pues hay que establecer como que cuáles son el esmalte y los tipos de dentines. Normalmente tenemos una dentina, el esmalte siempre va a medir de 0 a 1, 1.5 milímetros, normalmente hasta 2. La dentina superficial, en un diente completamente sano, digamos niño, o sea joven, que no ha desgastado sus esmaltes, para nada, es un diente ideal. La dentina superficial ya vas a estar en 1.5 o 2 milímetros a 3, 3.5 milímetros. Entonces, en esmalte y dentina superficial, ya hablando de adhesión, podemos grabar todavía sin problema. No hay problema porque no estamos tan cerca de la pulpa todavía. Pero ya cuando llegamos a dentina media o dentina profunda, la dentina media es de 3, 3.5 milímetros a 4.5, 5 milímetros es la profunda. ¿Por qué? Y esto se ha medido en mucho de la ontología, pues mi mente que hablan de esto a la hora de la remoción de caries. Siempre, a mí me gusta hacer eso, si también veo que estoy muy profundo, puedes medir con una sonda periodontal hasta el piso de la cavidad. Y si ya estás llegando como a 4, 4.5, es muy probable que estés muy cerca de la pulpa. Entonces, tú también lo puedes medir eso y los puedes medir de todos los ángulos. ¿Mides desde la cúspide más alta? Sí, tratar de medir hasta la, hasta la, hasta la, no, digo sí, tratar de medir hasta la cúspide más alta. Ok. O sea, donde acabe la cavidad más bien. Ok. Donde acabe la, sí, porque la cúspide puede estar acá, pero la cavidad acá. Y puede ser engañoso, ¿no? Que el esmalte ya esté desgastado o tenga brusión. Ajá, pero pues es una, es una, es una, un aproximado nomás para tener en cuenta, mínimo medir con tu zona. Ok. Y entonces, nosotros tenemos que saber que en esmalte, dentina superficial y en esmalte, pues es fácil el protocolo adhesivo. Y normalmente, básicamente es una resina si no necesitas proteger la dentina ni nada. Ya cuando estamos en dentina media y dentina profunda ya es diferente. Dentina media puedes a lo mejor salirte, decir, ok, no voy a poner una base o, o a lo mejor un liner. Pero de todas maneras es recomendado ya cuando están en dentina media y en dentina profunda, pues ya tenemos que hacerla. Y hay muchas opciones para cómo, para saber cómo tratar este tipo de obstrucciones. Gracias. Gracias.